Como ya de costumbre estamos una vez más hoy miércoles cubriendo todo lo que significa el evento más importante de la ciudad de Asunción de Paraguay, Miss Dubai. Preselección de las chicas que van a representar a esta discoteca que después de acá se hacen todas famosas. Después de acá ya son candidatas, acá candidatas, allá ya consiguen buenos novios, recorren el mundo. Pero ¿dónde nacen? Nacen de Dubai y todos los detalles en El Churero TV. El Churero TV El Churero TV El Churero TV El Churero TV